hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maica de volvoretas y dragones y hoy te presento de nuevo un nuevo reto de instagram de las ATC's power quienes somos las ATC's power somos ana de anusca68creative chris de cosas de mixed media y yo misma maica de volvoretas y dragones cada mes os proponemos un reto para participar y tendréis la oportunidad de ganar estos premios que en este caso el del mes de febrero es súper chulísimo así que os animo a participar para participar tienes que hacer un mínimo de dos ATC's el resumen de las condiciones lo tendréis en nuestro post de instagram cuando publiquemos nuestras inspiraciones ahí están todas las reglas que debéis de seguir o requisitos que tenéis que cumplir para poder participar en este reto y uno de ellos de los requisitos es que tenéis que utilizar el hashtag ATC's power y el hashtag ta 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 ATC's power febrero 23 que ya sabéis que siempre es el del mes que en el que os proponemos el reto bien y el tema de este mes lo he elegido yo y es hay que no lo puedo coger tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac si relojes relojes tenéis que utilizar relojes en vuestras ATC's no lo que lo que representan que es el tiempo sino relojes tienen que salir relojes de una forma de otra con sellos con con moldes con que lo hagáis con yo que sé con un redondel y dos trocitos de palillo no sé como lo queráis hacer la imaginación es es vuestra arma y nosotros y nosotras las tres os presentamos cada mes nuestra inspiración y la mía ya os he dicho lo de los premios esto es lo que podéis ganar si participáis es muy divertido este mes es un poquito más corto pero igualmente no es un tema que sea complicado así que bueno pues a continuación os voy a dejar con mi inspiración si queréis quedaros pasamos la siguiente fase pero antes de pasar a la siguiente fase tenemos que ver qué es lo que he hecho para este mes mis ATC's como veis estoy rodeada de relojes y más relojes de mi inspiración para las ATC's del reto de este mes y espero que os gusten porque a mí el resultado me encanta es una mezcla entre industrial y vintage que me flipa espero que a vosotros también y que os guste tanto como para quedaros y ver el proceso de cómo he realizado estas sencillas pero chulísimas ATC's y comienzo con tres cartones contracolados y tres trozos de papel que me regaló mi querida cris de cosas de cosas de mix media y cuadritos de colores y nada lo que hago es cubrir como base las ATC's con gesso negro bueno es imprimación negra y secarlo bien le estoy dando también a los a los cantos y una vez que he terminado he decido cortar como veis el perfil de las partes así como de trozos de chapas y así bien voy a proceder ahora como siempre nos gusta hacer porque queda mucho mejor es entintar los bordes para que resalten más todavía cada una de las piezas lo hago con cuidado y lo hago con tinta negra porque es el color que realmente le pega a estas ATC's bien una vez acabado lo que voy a hacer es pegar el fondo me refiero al fondo porque esto va a quedar más al fondo lo hago con la craft glue que bueno como hay piezas o partes que son más estrechitas aquí como veis he comprobado primero antes de pegar en qué posición la tengo que pegar porque si no igual me puedo equivocar siempre tenemos que comprobar cuando tenemos diferentes piezas que vamos a pegar en un mismo sitio comprobar que esté en la dirección correcta y así aunque aquí es difícil de de equivocarse pero yo siempre lo hago bien ahora el siguiente paso es poner más relojes bueno poner más relojes no poner más relojes después estos son los primeros relojes que voy a colocar pero lo habéis visto en la presentación del vídeo con este chipboard de que me gusta un montón que ya lo he utilizado en un álbum en una portada en un álbum mío y pues nada voy a decidir qué parte voy a cortar para colocar sobre el primer fondo o parte del fondo de las ATC's como veis sujeto para que no se mueva y corto lo que me sobra y nada pues lo decido pegarlo en este caso con la cola extra fuerte aunque después cambio otra vez a la otra porque tiene la punta más finita y es más fácil para para poner en las piezas sobre todo de chipboards que son finitos como estos y así como veis no retiro el exceso de la cola que se sale sino que lo que hago es que la muevo para que se difumine en el fondo porque más adelante haremos otra cosa para evitar los brillos pues ya sabéis que la cola cuando seca pues tiende a brillar y yo no quiero que tenga ningún brillo bien sigo buscando elementos dentro del chipboard para poder cortar y añadir a los fondos voy rellenando pues para que quede que quede bonito y eso solamente lo sabe cada persona que lo hace lo que o sea quiere decir que cuando es una cosa que también solemos decir o suele decir también Cris por ejemplo que hasta que no no paras hasta que no te gusta y entonces pues eso es lo que pasa cuando estás haciendo algo vas poniendo probando y cuando te gusta pues lo pones o lo quitas y ya veis aprovecho hasta a las manecillas que se habían roto por ahí y las coloco por allí y aquí este por ejemplo es uno de los que más me gustan de los tres como ha quedado hasta aprovecho ese dos que sobresale por arriba y no lo he quitado no lo he eliminado así que lo pegaré después una vez que veis ya ha cambiado la cola y he puesto esta que es más finito la punta y es mucho más fácil de aplicar veis el dos pues lo colocamos ahí y ya está muevo la cola para que no se vean los los bultitos de de que se ha salido y ahora voy a terminar de colocar algún detallito por eso he probado a ver cuando colocas la otra parte como se ve y así si se ve vacío pues lo añado y ahí le ponemos un tres en números romanos y ahí la otra parte y ahora sí que sí me encanta el adhesivo este negro de relieve lo voy a colocar por toda por todo el fondo negro que queda de la ATC para colocar eso sí sin que se salga ni que interfiera en lo que ya hemos decorado porque bueno pues no se tiene que ver con lo cual voy rellenando simplemente los trozos que sé que pueden quedar huecos para colocar la pieza del resto de papel que queda que queda cortado como veis es como un puzzle pero bueno es entretenido pero el resultado merece la pena doy un poco de cola en las partes donde está el fondo negro pero no se o sea que no se va a ver cuando coloque este papel y queda la mar de chulo y que es que me encanta y eso voy a hacer con las otras dos lo que os decía antes voy a poner gesso transparente para que los brillos de la cola que he movido para que no se vieran los pegotitos pues queda brillante con lo cual no me pega para nada porque quiero que se vea bastante mate todo el fondo así que muevo mucho mucho el pincel entre todos los recovecos e incluso al papel del fondo y estos tres señores pues van a ser protagonistas también ¿por qué? pues porque llevan relojes ¿veis? la cadenita del reloj ahí están los buenos señores con sus relojes la mar de chulos pues sí efectivamente por eso van a formar parte de mis tres ATC y como brillan ¿eh? pues voy a aprovechar que tengo ahí el gesso transparente y como ya sabéis que el acabado del gesso transparente es mate pues lo que hago es estirarlo muy 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 bien para que no se noten demasiado los las pinceladas y pues eso los dejo poco brillantes pero mucho más mejor para el conjunto voy a ponerle unas salpicaduras blancas que hago con wash y un poco de agua y salpico por encima pues para darle un aspecto un poco diferente no suelo utilizar mucho las salpicaduras pero en este caso he pensado que podían quedarle muy bien lo secamos bien y ahora con estas chapas de la tienda las manualidades que es un pack que viene en diferentes chapas pues he utilizado estas tres con estos tres relojes que molan un montón porque son super vintage y con el heavy body gel los voy a pegar a las chapas por la parte interior como veis cojo un buen pegotito de heavy body esto de heavy body gel y nada pues pego cada uno de los relojes eso sí tener en cuenta si colocáis un reloj que cuando lo peguéis después definitivamente en el sitio donde lo coloquéis esté el 12 hacia la parte de arriba evidentemente yo sí que tengo el cuidado de hacerlo y por eso os llamo la atención para que lo hagáis vosotros también bien voy a colocar a mis señores y no sé si lo pongo aquí o lo pongo sí este señor está guapo aquí y este también pues venga vamos a darles un poco de volumen para que queden un poco más cerca de la altura del su reloj correspondiente y eso pues voy rellenando un poquito el fondo viendo dónde colocarlo mejor si es que no interfiera con lo que tengo debajo en este caso lo pongo doble para que quede como voy a colocarlo en un hueco pues para que quede a la misma altura que los otros y este pues nada a la cabeza y un cachito así estrechito en cada una de las patas ronas y nada lo coloco ahí y el reloj al final lo pongo arriba que me gusta más y nada pues pegamos definitivamente nuestro relojito a las 12 a la parte de arriba y retiramos el exceso y a continuación lo único que nos queda ya es colocar el sentiment espero que os haya gustado si es así darme vuestro dedito para arriba que me hará muy feliz si te apetece dejarme un comentario compartir este vídeo pues es de tu elección y me hará muy feliz también y si no te has suscrito al canal hazlo ahora y activa la campanita para que youtube te avise de lo que publico muchas gracias por llegar hasta aquí os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós chao 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 Gracias por ver el video.